¡Ey tú, niña! Estaba aterrada, no quería voltear, y si era el chico que me observa. Mi mente estaba perdida, hasta que reaccione. No sé si ir a su casa, está mal confiar en extraños, pero, estoy tan desesperada, y no puedo hablar con mis padres, porque ya nunca los veo, y mis amigos, no sé si me quieran ayudar. No me queda de otra que ir a su casa. Acá hay mucho polvo. Está abierto, pase. No me queda de otra que ir a su casa. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.